Que me choca ver a gente mayor de 30 años queriéndose hacer el chistosito en TikTok. Porque de eso se va a tratar mi cuenta aquí, de ser amargo. Así es que no se vayan a asustar ni a ser. Pepe Aguilar se va en contra de Victoria Rufo y Erika Buenfil en TikTok. Apenas acaba de registrarse y ya comenzaron los roces con otros artistas. Todo comenzó cuando el cantante aseguró que él no haría el ridículo. Como aquellas personas treintonas que se ponen a hacer tonterías frente a la cámara. Únicamente para llamar la atención, él dio a conocer que su público únicamente verá. Publicaciones amargas pero llenas de verdad. Lo único que le falló a Pepe fue calcular las edades. Y es que Victoria y la Buenfil ya rozan los 60 años. Pero a ver, esos señalamientos a la Buenfil le valen un cacahuate. Ella con sus más de 12 millones de seguidores en esta red social. Está feliz de la vida ganando muchísimo dinero. Así como Victoria Rufo. Victoria hace apenas un mes abrió su cuenta de TikTok. Y ya cuenta con más de un millón de seguidores. Algo que tal vez desconoce Pepe Aguilar es que al marido de Victoria Rufo. No le pueden decir absolutamente nada de su querida mujercita. Seguramente él hará algo al respecto. Y tal vez Pepe Aguilar no pueda presentarse. Con su conocido show Jaripeo Sin Fronteras en Hidalgo por un buen tiempo. Sin embargo esas actitudes de Pepe Aguilar no son nada nuevo. Recordemos que en su momento también señaló muy fuerte a Thalía. Asegurando que ella estaba produciendo música va... Así que también se fue en contra de su marido Tommy Motola. Otro de los artistas que también vivió fuertes señalamientos por parte de Pepe Aguilar. Fue el intérprete Natanael Cano. Al mezclar el regional mexicano con el rap y el hip hop. Haciendo una nueva evolución de la música regional. Pepe aseguró que esa mezcla era horrenda y totalmente sin sentido. Además el patriarca de los Aguilar no solamente tiene roces con los artistas. Sino también con personas del público en general. Pepe se ha visto envuelto en muchísimos escándalos. Porque además de ser muy impulsivo. Él no se guarda absolutamente nada. Pregúntenle a medios de comunicación. A los reporteros e incluso a personas que han trabajado de cerca con él. Por esta razón las declaraciones en contra de Erika Buenfil no son extrañas para nadie. Muchos aseguran que Pepe Aguilar lo único que quiere es llamar la atención en TikTok. Y es que si Erika es una de las tiktokers más famosas. Pues obviamente al estar vinculada. La guapa actriz con Pepe Aguilar. Pepe también podría obtener unos cuantos números. En el caso de Victoria Rufo parece que la controversia no durará mucho. Las personas dicen que Omar Fallá tiene también una personalidad complicada. Y no dejará que se metan con su esposa. Además Victoria Rufo tiene una excelente relación con Televisa. Por lo que Pepe tampoco querrá echarse encima a la gran televisora de San Ángel. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.